Hola, mi nombre es Fran Fabra y llego a Fútbol Club. Invito a toda la gente de la comuna que sigan practicando el deporte y que es muy bueno para su salud y para la actividad física. Espero que sigan con esta nueva actividad construyendo para que todo salga de la mejor forma y en su vida sea un nuevo porvenir.